Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Ya no quiero, pero es droga y dime ahora ¿Cuándo vas a dejar de jugar? Que hace tiempo te quiero olvidar Perdido en tu forma de mirar Dile que me dejaste de amar Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Yo no quiero, pero es droga y dime, dime ¿Por qué? Debe ser a por mi forma de ser Lo que esté loca que no me quieren entender Oye, y si ya no te tengo shorty, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si se supone que no te interesa ¿Por qué regresas siempre que me ves? Me dicen, nana, qué rico me ves Yo te quiero, pero tú no puedes ser Lo que he buscado es ser una princesa Yo soy bichote como de bebé Voy a estar bien encima a mí por mi reza Cuando sea otra patea Te va a doble, te va a doble, te va a doble Cuando miras la foto de otro a ti Te va a doble, te va a doble, te va a doble Cuando toda tu mierda me haga perder en ti el interés Ya no quiero, ya no quiero tener que esperar Ya no quiero, ya no quiero volverte a pensar Yo te quiero, yo te quiero, pero me hace mal Ya no quiero, pero es droga Y dime ahora, ¿cuándo vas a dejar de jugar? Que hace tiempo te quiero olvidar Perdida en tu forma de mirar Y el día en que me dejaste de amar Ya no puedo disimularme la forma en que me miras De a poco siento que por dentro voy muriendo No sé cómo llegué a pensar que en vos yo podía confiar Yo te quiero, pero quiero salir corriendo Y ahora todas las fotos que tenemos juntos contigo Yo voy a quemarla Y cuando me veas haciéndote daño Y digas a esa chica que mala Y veas a otro acariciándome por la espalda Subiendo mi falda Besándome el cuello, apretando mi nalga Te va a doble, te va a doble Cuando miras la foto de otro a ti Te va a doble, te va a doble, te va a doble Cuando toda tu mierda me haga perder en ti el interés Te va a doble, te va a doble, te va a doble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!